Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pakejo y voy a deciros lo que voy a ver la siguiente temporada. Antes que nada os voy a explicar el mecanismo que había antes. Antes dejaba que todos los animes fueran votados por la gente que me ve, de acuerdo, pero tres o cuatro personas se hicieron multicuentas y, bueno, es el motivo por el que no podemos tener cosas bonitas. Así que ahora pues me he vuelto una persona tremendamente egoísta, dictador y clasista. Así que a pesar de no saber de anime y tal, no se me da mal del todo elegir. Así que voy a elegir esta temporada yo seis animes y a través de mecenas de Patreon, de acuerdo, la gente que me haya apoyado en Patreon, ellos van a elegir otros dos. Esto sumaría un total de ocho animes más Sosho No Frieren, que lo voy a continuar viendo, y la del diario de la Boticaria, que también voy a continuar viéndolo la siguiente temporada. Ya vamos por diez. Eso sumado también a lo que ya todo el mundo sabréis, que tengo activo actualmente un sorteo de Navidad para que una persona gane la opción entre los mecenas de Patreon a que esa persona elija un anime de cualquier temporada o de la que viene, puede que se conviertan en onces. Aunque en realidad estaríamos hablando de doce animes, porque también tenemos la repesca. Como en esta temporada hemos estado viendo Dark Gaten, que fue rescatado de la anterior temporada, ya que los mecenas también tienen derecho a eso, a hacer una repesca. En este caso sería, de esta temporada que está terminando, elegir uno de los animes, que más adelante también pondré la votación para los mecenas. Pues eso, como cosa ya muy loca y que rara vez ocurre, tengo dos huecos más de la siguiente temporada, para si no elijo yo ninguno que te guste, o tampoco los mecenas por tener uno que te guste, y yo que sé, te ha tocado esta Navidad de la Lotería o lo que sea, pues tú mismo puedes elegir un anime así o no de mangaka novato, decir mira, pero te vas a ver de esta temporada este porque me da a mí la gana, y otra persona puede elegir otro anime. O en el caso de una sola persona, pues se hace, en vez de este, se hace este de acá, y tú mismo eliges otros dos extras de la siguiente temporada, que quiera que vea, o si no, si te apetece de cualquier otra, ¿vale? De cualquier otra, son infinitas, pero de la siguiente, el mínimo serían solo dos animes más, haciendo un total ya de, no sé cuánto, 13, 14 animes. Bueno, ¿ha quedado claro? No, ¿verdad? Sé que nunca lo explico bien, pero creo que más o menos ha quedado claro. Y bien, ahora os voy a enseñar los seis que he elegido yo. Y el primero de los animes que he elegido, sin que nadie me coarte, ni me amenace, ni diga el número de mi casa, ni mi piso, porque esa persona vive en mi misma ciudad, o sea, para nada, eso no ha ocurrido, ¿vale? Duye un mes, ¿de acuerdo? Imagino que irá de Fubito, ¿no? Perdón. Bueno, me han prometido que me va a gustar, me han dicho, ah, te conozco, ¿para qué? Seguro que te va a gustar. Nadie conoce realmente a las personas nunca, ¿verdad? Bueno, esto sería mi primero. He intentado no elegir demasiadas segundas temporadas, porque quiero ver siempre cositas nuevas, pero no lo he conseguido. El segundo anime que elijo es el de, bueno, el de la buena de Yamada, ¿no? Boku no Kokoro, segunda temporada. Creo recordar que me gustó bastante la primera. Si no recuerdo mal, le puse en el tier de animes... ¿Nueve? Quizás, por ahí. O sea, me gustó. Es uno de estos animes que creo que la dirección era bastante buena, que tenía un buen ritmo, una buena fotografía, que te encandilaba por otras cosas, que no son simplemente que Yamada menea un poco las tetas. Así que, segunda temporada, la relacionaré. Por eso y porque mucha gente me ha dicho no sé qué de que se va a desvivir, no sé qué. Chicos, por favor, ¿eh? No me coaccionáis. Y el tercero es un poco una apuesta, un poco como fue Xi y el diario de la boticaria. Con Xi me salió regular. Con el diario de la boticaria fue una diana absoluta. Este, de nuevo, es una apuesta. No sé realmente si va a estar bueno o no. Un mundo donde conviven humanos y androides. Rouji, una chica androide que está de misión en Marte con su compañera Naomi. La misión es asignar a nueve humanos artificiales hostiles al gobierno. Qué sé yo, quizás es una sorpresa. Yo espero que sí. Este es mi tercer anime. Como he dicho, he intentado no elegir demasiadas continuaciones, pero ha sido imposible. La segunda temporada de Tsukiga Michibuki también va a entrar, ¿no? Un Isekai. Quería recordar de nuevo que la primera temporada estaba buena. Así que, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad de esta segunda temporada a ver qué tal que nos cuenta nuestro amigo que en teoría es muy feo en este mundo lleno de guapos. ¿Me recuerda a alguien? Y el quinto va a ser Solo Leibing. Este, me han convencido a través de marketing. Me han dicho que este... Mowa, creo que se dice. Perdón, no lo digo bien. Mowa o Mowa. O aprender a hablar español, ¿no? ¿Por qué habláis así, asiáticos? Español es mejor. Bueno, Solo Leibing me ha convencido a través de que tiene un tremendo fandom, así que tendrá como mucha audiencia y la audiencia se traduce a gente nueva que encuentra mi canal, así que puede ser eso. Un poco el anime en marketing. Y bueno, también me ha prometido que puede que me guste mucho. Así que, ok. Daremos un tiento, ¿no? A Solo Leibing. Y mi sexto y último anime que voy a elegir de esta temporada. De nuevo, es una segunda temporada de Jakuchara Tomosaki-kun, segunda parte. Un anime que me pareció curioso. Se salía un poquito de la norma. Personalmente a mí me gustó bastante interesante. Así que, bueno, vamos a ver nuestra segunda temporada a ver qué tal sigue. Y aquí es cuando todo el mundo está diciendo ¿Cómo? ¿No has elegido este? ¿No has elegido el otro? ¿Aquí hijo? ¿Pero qué te pasa? ¿No sabes de anime? ¿Quieres mirar mi puto canal? Mira el nombre de mi canal. Pero no os preocupéis porque aún se puede salvar. Aún se van a elegir otros dos. Podéis cruzar los dedos y pensar que los que son mecenas estáis a tiempo, ¿de acuerdo? Si estáis viendo este vídeo, justamente hoy hará pocas horitas que está puesta la encuesta esta de acá donde los dos más votados de entre los mecenas entre la gente que me ha apoyado económicamente los dos con más votos de todos estos animes que he puesto como he dicho, he puesto un poquito los más gordos casi que los he puesto todos, ¿vale? Aquí supongo que tenéis algún que otro que os interesa probablemente sea uno de los ganadores no sé pero bueno si queréis aseguraros un voto arriba, un voto abajo realmente lo cambia todo porque somos unas 20 personas aquí en Patreon que patrocinan, ¿de acuerdo? que son mecenas y ya sabéis por, no sé por 1,20 puedes elegir qué anime puedes decidirlo todo lo dicho con los dos ganadores de esta encuesta que estará ya publicada en Patreon ¿de acuerdo? Serían un total de 8 más Shoshu no Frieren y también Mao Mao y en un par de días para no mezclar demasiado las encuestas también los que sean mecenas podrán rescatar un anime de esta temporada al igual que el anterior como he dicho antes que ganó Dark Gathering de esta temporada pues pondré pues eso otros 5 que me parece que esta temporada ha habido varios que han estado bastante bien ¿no? y eso sería todo espero que no me odiéis demasiado por no haber elegido uno o si haber elegido a otro tened en cuenta que mis criterios han sido un poquito a voleo esta temporada no tenía muy claro qué ver o qué no ver así que no me lo tengáis muy en cuenta y bueno como digo todavía está la esperanza de que los mecenas elijan ese anime que queréis que vea van a ser dos así que hay dos posibilidades así que ya sabéis si queréis votar podéis hacer los mecenas o simplemente cruzar los huevos y esperar a que gane el que vosotros queréis y poco más gente eso es lo que voy a ver la siguiente temporada no sé si dropearé algo o sea dudo que algo sea tan malo como para que yo le meta drop soy un tipo de altas tragaderas pero bueno nunca se sabe muchas gracias por haber ido hasta aquí por vuestro apoyo feliz navidad y toda la pesca y recordad que voy a hacer directo con el anime del año el opening del año y el ending del año de locos no sé cuándo pero lo voy a hacer chao yo